Mis hermanos mayores se burlen de mí, porque estoy muy chiquita. Yo no lo entendía hasta que descubrí que... Tío 1.20 Por eso pensé en cómo crecer más rápido. Primero le pedí ayuda a mis amigos. ¡Ahora! Pero no funcionó. Luego practiqué baloncesto, pero tuve que huir. Así que solo me queda una opción. Usar legos para construir una plataforma. Y convertirme en la niña más grande de la casa. Cuando mis hermanos llegaron, se sorprendieron al verme. Y yo me hurlé de ellos porque están chiquitos ahora. Espero que alguien aprendió la lección, así que suscríbete si quieres ser tan alta como yo.